Bueno, en realidad muy contentos. La primera visita que hicimos, nos encontramos con un campo base muy importante para nuestra selección, para hacer nuestro acampamento. También un estadio impresionante, creo que uno de los estadios con el costo más alto aquí en Rusia. Y también con condiciones de cancha de entrenamiento para tratar de hacer nuestro campo base en San Petersburgo. ¿Y después se pudo ir a Samara, una ciudad de construcción? Pues sí, en Samara nos encontramos con un estadio en un 60% de las obras, tanto del estadio como en los hoteles y las canchas de entrenamiento. Pero igual es una sede bonita, importante también para el desarrollo de nuestra selección. También aquí es donde se va a jugar ante Suiza el tercer partido, ¿no? Que ha sido la tercera sede. Sí, aquí igualmente nos encontramos un estadio en construcción, pues más adelantado. Tal vez un 80% ya casi finalizado. Igual, unas canchas de entrenamiento interesantes. Sí, sí, le faltan condiciones, pues muy abiertas. Entonces tenemos que pedir que nos hierren o que nos den mejores condiciones para la cancha de entrenamiento. ¿El saldo hasta ahora es positivo para la federación? Porque se informa de lo que nos va a esperar en el mes de julio. Pues sí, en realidad que bastante positivo lo que nos hemos encontrado en Rusia para nuestro objetivo, que es tratar de superar lo que hicimos en Brasil. Bueno, ahora ir a ver, ¿Casar una posible sede también? Sí, ya el día de mañana estaremos viajando a Kazan, que es la sede que nos otorgó FIFA, es la que tenemos en primer lugar. Pero tenemos que encontrar mejores condiciones que en San Petersburgo, para poder ya el día 6 definir dónde haremos nuestro campo base. Gracias.